Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, pues esta tarde soledad de Madrid, que no sé si va a ser así, pero bueno, más o menos. Bueno, primero que ha pasado en el agua, ya es de la que ya pasó en los meses, pero de nuevo le aporto nominación a Argolla, que además es una película que está funcionando muy bien a nivel internacional, segunda en Calia por medio de copios, después de Opares de la Gracia. Bueno, no sé cómo ha sido estos meses, ¿no? De que era de Argolla ganar tantos premios, ¿no? Una película que se supone que era pequeña, ¿cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo lo has vivido? Pues yo, fíjate que a partir de Argolla, que te sorprende mal, que te domine por una película que en principio no es una gran producción, pues muy agradecido por todo, sí que es verdad que a partir de Opalla ya la cosa cambia, ¿no? Luego ya los premios y el reconocimiento básicamente es para la productora, para la película y para Raúl, que no te llevan a todos los sitios, que yo me hubiera encantado, bueno, vamos a Francia, vamos a Italia, pero no, no es así. Pero muy contento porque me entero de todo y sobre todo contento por Beatriz, que es la productora que arriesgó su casa, su vida por esta película y bueno, contento y feliz que la película siga su trayectoria por sí sola, ¿no? Muy contento. Sí, porque se habla mucho, ¿no? De que, bueno, los productores, a los que van a la paz y tal, pero bueno, es que la productora de esta película, y pues de que con su casa, bueno, se arriesgó de una manera, solo para producir una película, que es la hecha Rural Évalo, ¿no? Pero que es un mérito, ¿no? Que un productor se arriesgue tanto y ha puesto hasta su casa y todo. Hombre, es un riesgo además que también creer en la película y en lo que vas a hacer, ¿no? En lo que vas a mostrar. Ella creía desde el principio en el guión, sobre el guión ya dijo, bueno, esto creo que merece la pena, me voy a arriesgar y se arriesgó muchísimo, pero finalmente la sorpresa de los Goya, que ganara la mejor película, también eso le ha aportado que luego pusieran en los cines, recuperará un poquito, porque ya sabes que primero recuperan los distribuidores y mucha gente antes de que el que pone la pasta realmente y luego sí que es verdad que creo que está recuperando más dinero a nivel mundial, que está rulando mucho la película. Entonces yo por ella, contentísimo. Y bueno, también por ti por un personaje, ¿no? Sí, sí. Que realmente pues además tiene como algo que esconde este personaje, ¿no? Y que no se puede decir, al menos que... Hay que verla. Tienen que verla, la ha visto ya porque es una de las películas españolas del año, ¿no? Hay gente que no la ha visto todavía. ¿Todavía no, no? Todavía no. Bueno, pues a ver si a partir de hoy la vemos. Pero vamos, ¿cómo fue la preparación del personaje? Bueno, además lo bueno que Raúl Arevalo como es actor, pues bueno, tiene una forma de dirigir a los actores especial, ¿no? Que a lo mejor otros actores. ¿Cómo dirige Raúl? Pues la verdad que dirige desde un sitio muy... te deja muy libre, ¿no? Tú puedes... Tú tienes un guión. Tienes una historia de personajes sobre eso. Él te permite también jugar un poco e improvisar sobre lo que tú le das a él y lo que tú puedes aportar al personaje de tu... De tu experiencia. Porque por ejemplo el personaje era de barrio, yo soy de barrio. Tus armas que tienes como actor tú las utilizas y él, si lo ve y le gusta, lo capta y lo graba. Entonces hay muchas partes de la película que son improvisadas, que al final están en la película. Que es una maravilla trabajar con Raúl. Realmente te da la libertad y luego te exige lo que él necesita. Hasta que no ve lo que él quiere para su película, no te deja. Pero para mí, en mi caso, yo me llevé muy bien con él y fue muy fácil trabajar con él, realmente. Digamos que la película habla de gente de barrio que, digamos, la verdad que no se habla tanto. O sea, la verdad que hubo mucho un cine social en el cine español. Pero la verdad que se está un poco perdiendo. Se trata de para ir a recuperar un poco esta cosa de cine social que en España se hace muy bien esto. Ese cine cañí, ¿no? Ese cine de barrio. Problemas de barrio. Hay gente que necesita dinero en un momento dado de su vida. Y, bueno, pues se junta con la gente que no le conviene mucho, que era el caso de mi personaje. Para hacer una determinada acción que necesitas dinero en ese momento. Lo que pasa es que se te escapa de las manos. Pero es que no quiero aguantar muchísimo. No, no. Que lo haya visto mucha gente. Tienen que verla. Tienen que verla. Pero bueno, sí que es verdad que hace ya unos años tú, bueno, como te vinieras de la Escuela de Interpretación de Cristina Rota, hiciste sinvergüenza, ¿no? O sea, fuiste uno de los protagonistas sinvergüenza. Sí. ¿Cómo miras hacia atrás ahora sinvergüenza hasta hoy? O sea, ¿cómo has cambiado como actor? Pues, como actor, en 20 años, imagínate. La verdad que ahora mismo, a día de hoy, puedo decir, tampoco soy yo ahora el experto de la interpretación, pero sí que es verdad que he aprendido mucho en el camino. Porque se aprende sobre todo con los trabajos que vas iniciando. Y, bueno, miro para atrás y digo, qué viejo estoy, ¿no? De 20 años es mucho. Pero la verdad que estoy en un buen momento actoral y agradecido a la primera película. Todo el proceso que ha sido hasta llegar a tarde para la ira ha sido, a veces, muy complicado. Realmente, si no hubiera tenido una familia detrás, yo creo que estaría cualquier esquina tirado. Porque hay momentos de esta profesión que son muy complicados. Porque nadie te llama, tienes que trabajar en lo que sea, pero a lo mejor no te sale trabajo, tienes que poner tu casa. Bueno, lo que le pasa a la mayoría de la gente, pero en el caso de los actores, pues llega un momento que hay veces que estás muy arriba, pero te puedes pegar un leñazo, ¿no? Sobre todo cuando empiezas tan joven, que en mi caso a mí me pasó esto. Porque, bueno, no está de más recordar, bueno, yo creo que es obligatorio recordarlo que el 90% de la provisión de actor está en paro. Sí. O, por ejemplo, tiene varios trabajos, pero claro, de esos trabajos no se consigue un sueldo suficiente para vivir, o sea que realmente... No, tienes que hacer malabares para poder conseguir, pues seguir haciendo tu profesión, que es la que te gusta, que es la que te motiva. Tiene que gustarte mucho para seguir adelante porque hay veces que piensas, bueno, pues tiro la toalla y fuera. Hazte una posición, te dicen los amigos, ¿no? Pero realmente, si al final es vocacional, tú sigues tu camino y, bueno, la recompensa viene o no viene. En mi caso ha venido por el tesón y por la suerte, hay un poco de todo, ¿no? Yo conocí a Raúl hace mucho tiempo y se ha acordado de mí a través de otro amigo que dijo mi nombre en un momento dado. Pues eso, una chispa de suerte estar ahí, seguir ahí y, bueno, estamos en un buen momento ahora, realmente. Sí, porque, bueno, la vocación, sí, coge. La vocación en este caso sí que es verdad que, o sea, la vocación puede ser muy bonito, muy bonito. ¡Ay, es que tengo una vocación! Pero también puede ser algo que te... Un poco, perdón, te le joda, ¿no? Porque realmente es algo que es... Pues algo, puede ser algo molo también, ¿no? En tu caso es bueno porque ahora te van bien las cosas, ¿no? Ahora te digo, sí, 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 ahora me va muy bien. Pero yo te digo que hay fases de la vida que te quieres morir porque dices, pero bueno, yo no tengo aquí... Quiero seguir por lo que me gusta, lo que me apasiona, pero realmente no puedes seguir ese camino porque es muy complicado. Cada vez está más complicado, cada vez se recorta más el, digamos, el hecho de que tú tienes que ser conocido en las televisiones ya para poder trabajar y que la gente te vea porque sin audiencia, la gente ahora mismo, estamos en la era de productor. Si el productor considera que tú no vendes, a ti no te van a llamar. Claro. Entonces, esto a mí me ha pasado, personalmente, por muy bueno que seas o por muy buen trabajo que hagas, tú tienes que tener un nombre. Y si no tienes un nombre, el productor va a decir, ¿quién es este? No, no, este no. Vamos a abogar a este, que tiene un nombre. Entonces, esto es un poco más complicado. En mi caso, ya te digo que he tenido la suerte de que el Goya me ha... Digamos que me da el prestigio que necesitaba para seguir trabajando, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Que es algo importante, desde luego. Pero vamos a centrarnos en el buen momento que estás también, que ya esto... Sí, que me voy para atrás. Esto, ahora, el buen momento en el que estás, que vamos a empezar con la película de A3 Media, Señor, dame paciencia, con Vega Montaner, que también está, ¿qué le va a ofrecer esta comedia? O sea, que... Pues es una comedia bastante dulce, digamos, para mí bastante tierna y cariñosa, y creo que le va a tocar a la gente del corazón, que eso está muy bien hoy en día, con los tiempos que corren. Se van a reír bastante también. Es una comedia muy ágil, se ve muy bien, te la comes con patatas. Hay una foto preciosa y luego el director, que es amigo mío personal, y que, bueno, me alegro mucho por él, porque por fin también ha conseguido el lugar donde se merece, ¿no? Después de mucho tesoro y de mucho luchar, pues le han producido esta película, y está haciendo ya la segunda, con lo cual, la película, pues bueno, una comedia que se come muy bien, y que la gente, yo creo que la va a disfrutar mucho. Yo mi personaje es muy pequeño, pero la suerte que tengo es que es con Rosy de Palma. Con Rosy de Palma, bueno, ¿qué tal hablar con Rosy de Palma? Pues una maravilla. Para mí fue un sueño, ella es encantadora, es una gran actriz, y para mí era un mito viviente, es un mito viviente, y yo a mí me lo puso muy fácil, yo lo disfruté muchísimo, y qué te voy a decir, pues encantado de la vida. Y qué bueno, que parece que el público demanda comedia, ¿no? Teniendo en cuenta lo bien que van, como Es por tu bien, que es la película más taquillera de este año, y realmente es que el público demanda comedia. Hay un momento en que la gente le apetece reír, ¿no? Sí, hombre, con los tiempos que corren, si no te ríes, pues te suicidas, ¿no? Exacto, entonces te vamos a poder disfrutar de esta comedia, aunque es un papel pequeñito, pero con la gran Rosy de Palma, que se me está bien. Pero bueno, también no hay que olvidar el teatro, ¿no? Sí. Estás preparando dos obras de teatro, ¿qué nos puedes contar sobre ellas? Pues mira, una función de teatro que me hace, bueno, es un reto personal, y una obra que vamos a empezar desde cero, es una historia de un boxeador alemán de los años 30, un gitano, que se lo pusieron muy difícil en la época, porque estaba en el... Bueno, digamos para resumir, porque no te puedo contar muchísimo, es la lucha de un boxeador gitano contra la propaganda nazi de la época. Ya está aquí y puedo leer. Ya está aquí y puedo leer, ¿no? Sí. Y la segunda, ¿nos puedes contar algo? Sí, un poquito más. La segunda, pues mira, es una producción de pintación que el director es Pep Anton, que hace dos años creo que ha tenido mucho éxito con una función que se llamaba El Eunuco. Hicieron en Mérida un pase, la gente ha alucinado. Entonces Pep, nada, pues me han llamado a mí para hacer un personaje en su nueva función que se llama La Comida de las Mentiras, basada en las obras de Plauto. Digamos que es una mezcla de todo que se han inventado los guionistas con Pep y ha salido una comedia impresionante. Estoy al lado de María Barranco, que es una grande para mí. Está Paco Tous, está Canco Rodríguez, Angie y Angie Fernández. Y bueno, yo me he colado ahí y estoy muy contento realmente. Estrenamos en Mérida el 6 de agosto, creo. Y el 12 de junio empezamos ya con los ensayos, así que esperando y estudiando. Estoy estudiando ahora mismo. Estás estudiando para hacer las dos obras, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Bueno, ¿qué te gusta más? Bueno, se suele preguntar mucho, pero bueno, yo sé que es totalmente de teatro, cine y televisión, pero ahora, ¿qué te pide? ¿Como actor te pide más teatro? ¿Te pide más cine? Pues a mí como actor me pide, primero, enfrentarme a cualquier personaje, me da igual el formato, sí que es verdad que el teatro es algo más fuerte porque es en directo, tú no puedes cortar. O sea, tú te tienes que lanzar ahí y los nervios te los tienes que comer porque no van a cortar. Pero a mí personalmente me gusta mucho el cine. Yo me encanta rodar, estaría todo el día rodando, hay partes que son un poco pesadas porque tienes que esperar mucho, pero yo soy más de cine. La televisión también, por supuesto, o sea, quiero decir, lo que sea trabajo y afrontar un personaje distinto en cada cosa, da igual el personaje sea y da igual el formato. El caso es que puedas seguir trabajando y creciendo más actor. Porque realmente en el teatro, bueno, el teatro como es, no se puede cortar, el cine pues es diferente, ¿no? Es verdad que mucha gente me dice teatro, pero el cine es la que te puedes preparar más un personaje, lo puedes estudiar más, ¿no? ¿Qué personaje, si tú pudieras pedir, qué personaje te gustaría interpretar? A lo mejor de antiguo o alguno que se te ocurra. Pues que hay tantísimos que te diría... Me gustaría mucho, por ejemplo, en Taxi Driver. Soy fan hace mucho tiempo de ese hombre y ese personaje me iría al pelo a mí. Me encantaría hacerlo ahora. El remake, ¿no? El remake español de Taxi Driver. Sí, sí, sí. No me importaría. Todo Salvaje o El Padrino. Es que hay muchísimas. Te digo las clásicas porque te podría decir muchas, incluso de cierta ficción, pero no me voy a hablar. ¿Qué género te gusta más a ti para ver o para...? Pues yo la verdad que tengo bastante, tengo un amplio abanico de cine. A mí me gusta mucho el terror. ¿El terror? Me encanta, me apasiona. Me gustaría mucho trabajar con Jaume Balagueró. Me encantaría. Porque creo que ha sido el primero que ha iniciado un tipo de cine en España que no existía. Y lo hace muy bien, además. Que bueno, me encantaría que me llamara. Bueno, pues aquí lo pedimos. Además, con proyección internacional, que amaba escena la película extraño Balagueró, Muse. Se llama la película. Así que nada, hay que... Mucho más. No, por no decirte dónde estamos. Estamos aquí en el templo de Alejandro Abenábal. También, ¿no? Un sitio que no había entrado nunca. Y me produce un poco de respeto y sobre todo repelús por la película que hizo en su día. Sí, que nada, la verdad es que no es el sitio más, ¿no? No, pero me gusta mucho la energía. Estoy un poco tenso. Un poco tenso. Bueno, a ver, puede pasar lo que sea aquí. No sé si voy a venir por ahí dudando a Noriega y... Sí, ¿no? Pero sí. ¿Y de televisión, por ejemplo? ¿Que aceptéis alguna serie que os puedes recomendar? ¿De televisión española? Española internacional. Eso es como... Bueno, la última que vi así, la verdad que yo no soy muy de ver series, sobre todo ahora que he sido papá, no tengo tiempo de nada. Pero la última que me ha... Bueno, la que me sorprendió mucho y me enganchó es Breaking Bad, que soy fan absoluto. Me la comí entera. Ya es un poco antigua, lo sé. No estoy muy al día de lo nuevo, pero... Hace poco he visto, que todo el mundo ya la ha visto, Stranger Things. Ah, Stranger Things. Alucinante. Sí, ¿no? Me ha llevado la época de niño y me ha parecido lo más. Luego series españolas, realmente, si te digo la verdad, es que yo no tengo tele en casa, entonces no veo la televisión. Claro. Puede ser que algo vea que... Bueno, Casa de Papel el otro día me dieron un... Ah, sí. Mírate esto que es nuevo y tal y me encantó. Y te gustó, ¿no? Sí. La verdad que la televisión está evolucionando mucho ahora mismo y la verdad que hay que tenerla en cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, ahora mismo se está hablando mucho de Netflix, de que se están produciendo películas en Netflix y que, por ejemplo, en Tanks las han dicho que no se puede. ¿Qué opinas? ¿Tú qué opinas sobre el tema? ¿Si tienes alguna opinión formada o...? Pues yo opino lo que el presidente del jurado, que... A ver, los formatos ahora, gracias a Netflix, también está trabajando mucha más gente, ¿no? Pero sería una pena no por la película, ni el tipo de género, ni cómo sea la película, que la gente no fuera al cine antes a ver esa película para que luego fuera... No sé, tampoco creo que... A ver, es que a mí el cine me da mucha pena que esté desapareciendo. Sí que es verdad que gracias a los formatos de Netflix y tal tenemos muchas más oportunidades y están apostando fuerte en España y en el mundo y me gusta mucho que hagan eso. Pero sí que es verdad que tengo cierta nostalgia de que la gente no vaya al cine a ver una película que se proyecta en un festival. Pero entiendo que el presente y hacia dónde vamos vale ya cualquier casi tipo de formato. Es una sorpresa de Netflix que hayan estado... Pero bueno, la película tiene que merecer la pena. Claro, también. Yo soy muy nostálgico del cine, de ir al cine, ver la pantalla y sentir el cine. Ahora, que ya está desapareciendo, es una lástima, pero bueno... Bueno, han leído hoy que los últimos seis años es el primer año que ha subido con lo de Salas este año. O sea, que hay una esperanza... Sí. Un poquito, ¿no? De que... Y bueno, yo creo que la gente que le gusta el cine va a seguir yendo. O sea, tú tienes algún ritual para ir al cine, o sea, te gusta comer palomitas, no te gusta... A mí no me gustan las palomitas y no me gustan como en el lado mío. No, verdad. Realmente lo detesto, pero... Puedo llegar a rozar la locura con alguien que hace muchísimo ruido. Yo suelo ir al cine, solía, porque ahora ya te digo que soy padre, es imposible. Claro. Solía ir al cine tipo a las cuatro y media de la tarde, que no hay nadie, o hay mucha gente, o en medio de la sala, y disfruto de la película sin oír, sobre todo a las palomitas. Las palomitas no... Un color. Verde. Una ciudad. Madrid. Una película. Carte para la ira. Un artista. Junco. Una comida. Espinacas. Una pasión. Teatro. Un sueño. Viajar. Un ánimo. Gato. Una canción. Una canción... Alegria de vivir. Un libro. La metamorfosis. Pienso que el mundo está... Jodido. Perfecto. Pues nada, aquí el formulario de movies. Bueno, ha sido... Toma. Toma ahí para que piense, pero vamos. Gracias a ti. Gracias. Y nada, veremos... Vendela a José. Bueno, enseñanza de paciencia. Y próximamente en el teatro. Vale, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, pues un saludo a todos los seguidores de Movies, que son una maravilla. La verdad. Gracias. Gracias. Gracias.